Se aprobó una nueva tarifa para taxis, pedida por la Asociación de Taxistas. La novedad, digo, más allá de la nueva tarifa, la novedad de esto es que se puso en vigencia una nueva tarifa con una nueva ordenanza sobre la determinación de tarifas de taxis. Se cumplió en su totalidad, no hubo objeciones al pedido de aumento y bueno, a partir de ahí se procedió a su aprobación. Digo, el taxi, la tarifa quedó con una bajada de bandera de 38 pesos y una ficha de 3,80 a la ficha. Pero la novedad de esto, te vuelvo a repetir, era la aplicación de una nueva ordenanza. ¿Esa ordenanza se puede saber a Anderrago? ¿Por ahí qué es lo que tiene? No, básicamente es la ordenanza de 8612, que es la número 8612, que es la ordenanza de taxis, que se modificó en su artículo 29, para hacer un poco más flexible o rápido la determinación de las tarifas. Una tarifa antes tardaba entre 6 y 8 meses en aumentarse, ahora en el término de 2 meses creo que no llegó, pudimos lograr la determinación de la nueva tarifa, lo cual para los taxistas o para el sector, en estos tiempos que corren es muy importante. Y obviamente una sesión con otros temas para tratar, ¿cuáles fueron los más coyunturales? No, hubo una sesión con, bueno, se aprobaron algunas imputaciones a la ordenanza de 1505, de desarrollo de luz pública para María Ignacia Vela, en tres zonas, y un pliego de una licitación como para el hospital, para insumos de bacteriología, como cuestiones, digamos, las más importantes de la sesión de hoy. Bueno, lo más importante sería la de los taxis, digamos, es algo que se venía charlando ya hace un tiempo y por esto que usted dice, ¿no? Que lleva su tiempo, que recién se promulgó hoy. Así es, así es. También hubo otra ordenanza que se trabajó sobre transporte, que era el cambio de un horario a lo que es la línea 500 en su entrada al Club Uncas. En su llegada hasta el Club Uncas se hizo un cambio de horario y se aprobó un horario para las 14.05, había ahí un horario, se hizo una fe de rata, porque había un horario mal colocado y obviamente el colectivo estaba llegando fuera de hora. Entonces, bueno, se corrigió esa ordenanza. En cuanto al otro pedido de los colectivos, sigue estando igual, digamos que pedían por ahí menos frecuencia los domingos. Sigue en estudio y estamos esperando alguna respuesta de la Cámara en ese sentido, tratando de valorizar los impactos que tiene una disminución en el servicio, un impacto económico estoy hablando, ¿no? Gracias. 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 Gracias.